Frente a una cruz He jurado no frecuentar más tu calle Pero lo más importante es que he jurado no besarte ni amarte Aunque me muera por dentro Yo he de cumplir mi promesa Ya nunca más quiero verte Aunque en el fondo el corazón desea tenerte ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Cómo arrancar este amor necio? Cuando está lejos siento ven y cuando me besas su boca me envenena Soy una víctima inocente De eso que llaman mal de amor Estoy sufriendo por amarte Pero ahora que juré voy a olvidarte Y te canta Eduardo del Perú Con la Orquesta Internacional de la Policía Nacional del Perú Frente a una cruz Frente a una cruz He jurado Vivir feliz el presente Que gano yendo al pasado Si tan solo y malherido me has dejado Confieso que te he querido Arrepentirse es en vano Todo lo dejo al destino Todo lo dejo al destino Y se encarga de cobrar los desatinos ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Cómo arrancar este amor necio? Cuando está lejos siento ven y cuando me besas su boca me envenena Soy una víctima inocente De eso que llaman mal de amor Estoy sufriendo por amarte Pero ahora que juré voy a olvidarte Estoy sufriendo por amarte Pero ahora que juré Voy a olvidarte Gracias por ver el video